La mesa directiva fue notificada el 1 de febrero de 2012 de la admisión por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia de una demanda interpuesta el día 31 de enero del mismo año 2012, en la cual se pretende que se declare parcialmente nulo el acto administrativo de enero 2, en el cual se dio la elección de la mesa directiva. La cual consta que se hacía durante 6 meses para culminar su periodo el 30 de junio de este año. La pretensión está orientada que en acato a la sentencia del mismo Tribunal Administrativo de Antioquia de junio 30 del año 2011 que declaró nula el artículo de la ordenanza que establecía la semestralidad de las mesas directivas de la Asamblea dejando en firme que las mesas directivas son de un año. En consecuencia, ese fallo ya en firme, cuando el 2 de enero se dio la elección de la actual mesa directiva, por desconocimiento, se hizo al 30 de junio y la pretensión de esta demanda es que sea durante todo el año 2012. Imagino que obviamente usted como presidente que tiene su interés, espera que se cumpla el fallo y que ojalá se le dé respuesta positiva a esta nueva demanda. Como presidente de la corporación, pero fundamentalmente como ciudadano, tengo que acatar la ley. Las normas, incluso cuando juramos ante el pueblo antioqueño en la posesión como diputados y luego como presidente de la Asamblea, yo juré cumplir con la Constitución, con la ley y con todas las disposiciones que en materia legal se emanen. Y una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia es una de ellas, yo tengo que cumplirla. ¿Cuál es el ambiente en la Asamblea a propósito del tema, presidente? La Asamblea es la arena política, aquí estamos representados los movimientos políticos que tienen presencia en el Departamento de Antioquia, el Partido Liberal al cual pertenezco, el Partido de la U, Cambio Radical, la Alianza Social Independiente, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal, Cambio Radical, perdón, el Partido Conservador, Cambio Radical. En consecuencia, lo lógico que se dé es el debate. Si habíamos hecho unos acuerdos previos en los cuales durante los cuatro años de nuestra permanencia en la Honorable Asamblea del Departamento de Antioquia íbamos a tener mesas directivas de seis meses y en consecuencia durante los cuatro años íbamos a tener ocho mesas directivas recibir la notificación de la existencia de esta sentencia y la cual ya está en firme porque fue archivada en agosto del año pasado debido a que no hubo ninguna interposición de recursos, ella quedó en firme. Entonces, ya tenemos que trabajar sobre la base no de ocho mesas directivas sino de cuatro y hay una que ya está elegida. Entonces, el ambiente es un ambiente de debate, el cual considero natural, lo considero normal dentro de lo que significan las relaciones de poder al interior de una entidad como la Asamblea del Departamento de Antioquia. No lo asumo como una posición personal contra el presidente, sino por el contrario lo veo como el debate propio que se tiene que dar dentro de las distintas bancadas y al interior de las mismas, pero en este caso sobre lo que es la mesa directiva. El debate está candente. Mi postura es que tanto la mesa directiva como la Asamblea del Departamento de Antioquia debían acogerse a las disposiciones legales.